Convocamos a todos los sindicalizados del Instituto de Salud del Estado de México a que el día de mañana, 26 de mayo del 2023, nos apoyen con la manifestación debido a que el día de hoy nuestras autoridades no nos recibieron y no nos han dado respuesta, ignorándonos y hasta burlándose de nosotros. Entonces, pero aquí la autoridad no nos ha recibido, no nos ha dado una respuesta. Nos dijeron que hasta el 2 de junio nos los van a pagar, pero pues nosotros no estamos de acuerdo y entonces nosotros queremos que nos reciba el coordinador y nos diga por qué hasta esa fecha. Cuando es un logro sindical y que también nuestro sindicato no está presente, nos dejó solos, solas. Hay que prevenir que nos quiten los derechos que nosotros ya nos ganamos con todos nuestros años que llevamos trabajando.